Buenas jugones y bienvenidos a qué, a qué? Pues eso iba a decir yo que pensaba, es que por qué estamos aquí, por qué hemos venido. El mes, el mes de noviembre, mi mes. Sí, pues como es un mes, es un mes, lo vamos a mandar a un faro solitario. Vamos a ver, estamos aquí para hacer el sorteo para los suscriptores del canal, de Twitch, y vamos a sortear este exit de TheBear, de 3 horitas, más o menos, de 90 a 180 minutos, a partir de 12 años y de 1 a 4 jugadores. He quedado en castellano por TheBear, que desde aquí le mandamos un saludito, y concedido también por ellos. Entonces, pues vamos a hacer el sorteo. Ya sabéis que hay un montón de exit, y ahora... Y hay un montón de sorteos en el canal, o sea que si no estáis suscritos a Twitch, pues ya estáis tardando en entrar, porque claro, yo lo haría, desde luego yo lo haría, porque cada mes tenéis la oportunidad de llevaros un juego tan fantástico como este. ¿La azafata? Bueno, pues eso. Ya sabéis, han sacado unos nuevos exits, han sacado El Templo Perdido, y este faro solitario, que incluye una serie de puzzles, y con los puzzles se pueden ir revelando los diferentes anismas que esconden estos... Puzzles. Estos juegos, exactamente. Así que nada, vámonos con el sorteo del mes de noviembre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, chicos, Diego se descarga la lista de Twitch, ¿vale? Que no haya trampa ni cartón. Ponemos el random.org ese, y ya está. Ahí ya tenemos, la lista. Comparte la pantalla que se vea. Eso es, se está compartiendo. Vamos a comprobar lo primero, que están aquí todos, ¿vale? Por si... Venga, vamos, vamos al lío. Tenemos a The Bloody Hat. The Bloody Hat es el número... Dos. Dos. ¿Vale? Rincón de Juegos en Sky 3, que no... Si no es J, me lo llevo yo. Si sale el 3, no. Vale. Mar de Mipel, que se acaba de suscribir, gracias a Gustavante, que acaba de regalar una suscripción. Chota Cabras, Fransegur. Y Mario, SGC 82, el 8. David Caparrós, el 9. Imagina 7 Soles... ¿Se ven los números? Ah, bueno, no lo sé. Yo no lo sé. Imagina 7 Soles, el 10. Zombik, 19, el 11. Gustavante, el 12. ¿Ves? Pone aquí que está suscrito desde el día 13. Vale, Gustavante, perdono. Molina, JJ, el 13. Laundrenzin, el 14. Luisaki, 15. Picanals, 16. Mángeles, 17. Akrol, 18. Rosa, 19. Belial, el 20. Cinefilo, el 21. Cuyecito, 22. Ledakiri, 23. José Agu, 24. Caneda, 25. Y 26, 4 piturros. Ahora, tenemos que añadir a las personas que han ido regalando durante este mes suscripciones que han regalado, ¿vale? ¿Qué ha sido? Vamos a recuperarlo aquí. Gustavante, Cinefilo y José Agu. José Agu ha regalado 4, así que ponemos, José Agu le ponemos aquí 4 veces. ¿4 ha regalado? Ha regalado 4 este mes. No veo. Entonces. Muchas gracias, José. Aquí estamos. Mángeles, que sois un pack. 1, 2, 3 y 4. Cinefilo ha regalado 2. Y busta 1, ¿no? Que sería 1 y 2. Y bustavante. Aquí lo tenemos. Bustavante, Sico, 1. ¿Vale? Con lo cual, José Agu tiene 27, 28, 29 y 30, además del número que hemos dicho. Cinefilo tiene el 31 y el 32 y bustamante el 33. El sorteo, ya sabéis, este magnífico juego, que ya lo habíamos dicho, y 10 euros para la tienda de los juegos de Saulo. Y nuestro enhorabueno. Eso es. O sea, que si os toca, pues tenéis 10 euros de descuento en la compra que hagáis, pues 10 euros que los descuentan. ¿Vale? Ok. Todo listo, todo preparado. Cada uno, es que no estoy viendo ahora mismo el chat. Dice José Agu y sin diamante. Y sin diamante. Dice Feme, no pienses que pueda hacer Rincón de Juegos Nes por ti, piensa que puedes hacer tú por Rincón de Juegos Nes. Vale, entonces. Venga, empieza el tambor. Empieza el tambor, ¿no? Ahora, vamos a poner random.org. Ah, todavía vamos por ese paso. Buscamos random.org, aquí, página web, y compartimos random.org. Ahí lo tenemos. Ya se ve la pantalla, ¿no? Ajá, no lo sé. Sí, se ve. Pero, ahí. Perfecto. Y hemos dicho que los números es del 1, bueno, del 2 al 33. ¿Vale? Cuando me digas, toco bien. Ponemos el 2. Léeme el chat, que no lo tengo controlado. Están diciendo ese suerte. 2, 33. Se ve, ¿no? Yo qué sé, si no veo el chat, no veo las cosas. No veo el chat, pero el chat sí lo ves, ¿no? El chat sí, pero la pantalla no. Se ve, chicos, decirnos, para que Diego nos haga trampa. Se ve o no lo sé, ¿no? No sé. Suerte a todos. Sí se ve. Están preparados. Del 2 al 3. Venga, vamos, vamos. Dale, 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 dale. 7. ¿Quién era? No me acuerdo. Pues mírame. Ellos seguro que ya lo saben. Ellos ya lo saben seguro. El número 7. ¿Saben qué es su número? El número 7. A ver, compartimos el Excel. ¿Lo saben ya? ¿Están diciendo ya quién? Ja, 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 ja. Imario se está riendo. No sé si es bueno o es malo. A ver. Ese es Imario, ¿no? Porque se ha rido. El número 7 es Imario. ¡Hala! Imario dijo, este me toca, este me toca. Con razón se estaba perdiendo. Mira cuánto ja, 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 ha puesto. Pues nada. Qué tiro, dice ese jefe. Enhorabuena Imario. Lo sabía. Felicidades Imario. Pues nada. Enhorabuena. Eso ha sido suerte. Porque no ha puesto por mí. A lo mejor si no ha puesto por mí se lo podemos anular. Vale, pues ya tenemos campeón de este... De todo. Del éxit. Del éxit. Lo he hecho enhorabuena, por supuesto. Y los 10 euros de descuento de la tienda de los juegos de Sauron. Eso es. Así que nada. Enhorabuena. Y nada, pues ya nos contarás cuando te llegue el premio. A ver qué tal. La verdad es que tiene una suerte. Yo ya no os cuento. Vaya. Bueno, pues nada, Juane. Despedimos el vídeo para los amigos de YouTube. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, pues dadnos un like, que es gratis. Seguidnos por el canal y por las redes sociales, que los vamos a dejar por aquí abajo. Y muchas gracias por habernos visto y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!